Yo si soy de noche Mira, amarillo, azul y rojo el mío Está bien Eso coño Me obliga a tener que hacer algo Patria Tuya es mi herida Tuya es mi alma Tuyo es mi amor Nah, malandro ¿Qué es esa baila que hiciste? Nah, huevonanadico La propia bandera De pinguisima Ahora la subo para el grupo Bueno, quedamos en ese entonces ahora muchachos No sé, tú digo ¿Qué hora será? Ay coño de madre oh Mató al oficial Ahora tenemos que volver a adivinar Vamos a darle Deberida Lo cual Cuál se puede Si Lo cual Que olor El convoy es el oficial Donde eres? A la izquierda Ya lo vi, lo vi en el radar Bueno, son dos Osgo Es posible que ese sea, oíste Métale Y ahora tengo que bajar alto Menta, salió completamente, me apagaron las luces Mamá Eso, ahí le pegaste a uno Métale dos más Ya, que se me están bajando los atletas Y bajaron Nada, si quieres dejarlos Porque eran poquitos Eran como 4 o 5 A lo último aparecía Si hay, si hay Si hay, hay un bandón Si quieres me echamos plomo aquí Son un coñazo y están regados Pratico, no veo al piso Desciende justo así como va Va bien En esa dirección es Justo al sur Espérate, 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 espérate Espérate, espérate Tengo que poner A ver Ya, déjame decir Puedo jugar con la linternita Así que como estoy grabando Ah, ya tengo la linterna Déjame anotarme unas bengalitas aquí, es para el sur, oyeron? Yo puedo pedir soporte de bengalas, ¿vale? Ok, bueno, vamos a ver si es necesario, vamos, para el sur muchacho. No se distingue, es un poco más adelante, es para acá. Este alerón del pueblo está vacío, o sea que tenemos que ir más adelante. En la otra lomita, pues, de la otra lomita sí los deberíamos ver. Creo que es en donde están cayendo las clares, ¿no? Exacto, sí. Vamos a ver, aquí ya tengo visual. El primero. Tiene uno a la derecha y hay uno más abajo en ese mismo muro. Ciento sesenta y nueve también. Quinientos cincuenta y seis metros. Ciento cincuenta, miren, ciento cincuenta igual que contacto. De hecho ahí empieza, ¿no? Para allá tanto, para allá tanto. Marico, ¿tú estás seguro que te quieres enfrascar en un pedo con todas esas entidades de aquí? La verdad es que no. Epa, esa camioneta. Es civil. Sí. Es civil. Es civil. Los que están aquí a la derecha que están como apartados. Vamos a cargarnos esos tres. Retrocedemos. Y bajamos por la heladera. Y así tenemos más despejado para avanzar a la derecha. Sí, esos son. Esos son, Eric. Ciento sesenta y seis es la vaina. Marico, está forzado pegarle. Es correcto. Sin la termal no veo nada, weón. Si fuera de día. Hostia en holográfica. Vamos a bajar, marico. Definitivamente no le podemos pegar desde aquí ahorita. Vamos a bajar. Espera, no, vamos para allá. El de DML no es porque yo veo esa mierda mal un broncoño, eh. Es por el de las explosiones, marico. ¿Ven algo ahí? En este pueblo de adelante no hay nada, marico. O eso parece. Sí, está pelado. Pasando al otro bosquecito que tenemos a las doce. Vamos a llegar al bosquecito y de ahí se le deberíamos poder meter. Ok. Depejado aquí. Voy yo primero. Hay una casa de dos plantas a las 11. No veo nada, marico. Ya. No veo nada. Creo que no hay nada. Lo que pasa es que esas bengalas que lanzan están muy altas. Sí, guau. Pasen, pasen. No te pegues tan todos que no es bolero. Seguro. Ya no. El chivo. El chivo que más mea. Porque por aquí la vaina, ¿cierto, Erín? Sí, pero ya me perdí hace rato cuando bajamos. Vamos ubicando en él, vamos. Vamos. ¿Cómo coño pasaron a estar cerca? 106 106.064 106.064 Es que las casas en cuestión O son Estas Debimos marcarlas cuando las veíamos O estas en su efecto O sea que estamos Tenemos que revisar Yo creo que son las primeras que marcaste Estamos revisando a la sureste Por la distribución de las casas Deduzco que es la primera que marcaste ¿A qué distancia están? Están cerca Menos de 100 metros Enemies spotted, UAV 400 metros south Verga el mío, está forzado Era en dirección sur, ¿no? Sureste Déjame que Lance una bengalita aquí ¿Estamos en el bosque grande o en el pequeño? En el pequeño, marico ¿Ahí donde marcaste justamente? Sí, es de una de las montañas que hay en la montaña aún Una de las gendalas que hay en la montaña Ok La acabo de tirar yo, marico Ah, ok Aquí están, Eric Al piso, al piso Justo en frente Oh, estás aquí Tengo su presión Este, este Entre 80 y 90 ¿Lo ves? Este 100 Este 100 hay uno sobre el techo ¿100? Sí, hay uno sobre el techo Este es otro entonces Ya Ya Oh, ¿ves el del este 100? No, marco con el láser si quieran Ponte al lado de nosotros Está marcado con el láser Tienes que ponerlo ahí Epa, nos vieron, nos vieron, nos vieron, nos vieron Cayó este Esa misma era, esa misma era No, pero no nos había visto, Eric Sí, alzó la mano y los de abajo se empezaron a mover Vamos joder, aquí se vamos a mover No, vamos para la casa, vamos a saltarla Activo, activo aquí Mierda, marico, en el rincón En el rincón derecho de la, de la pared Voy yo, ostres Atrás le disparan Uy, hueón Qué cagada, chaval Qué vao No lo vi por la grama, hueón Sí Te disparan de la grama, muchachos ¿Eso es de mí? A mí me batieron, marico Ah, te disparan Corre, oíganme Ya, pero Ya No se van a provocar ¿No se van a provocar el pueblo de suele? Ya Ya De acuerdo, a menos Nosotras hemos entrado gente Si hay una entrada Que pedo que uno queda bubiado hasta que lo hieren Ah chamo quería jugar con la linternita Despejado Electro Mocca voy a lanzar un GL para la calle Nos estaban disparando de ahi oyeron? Más o menos por donde explotó el GL No hay nadie que ver No yo no lo vi sino que Escuché pues Ese Tengo fuego Granada Me voy a asomar por la izquierda Ayeron? Está matido Que arma tienes Eddie? No escucho tu disparo Ese es por el supresor Ayeron? Se va a asomar por la puerta Yo tengo la puerta Se va a asomar Se va a asomar Se va a asomar Se va a asomar Ya maté el que si va a asomar Pero el bicho iba en tu cabo para allá Esos disparos vienen de Del este Entre el este 60 Y este De los altos Hay un amigo Me vieron Me vieron Ya no escucho los disparos de la nariz Me vieron Me vieron un amigo ahí Si Veo Seventy Under Seventy Seventy Under Fier Fuert La Fue Una luz verde De la De la De la murió y por atrás mate al oficial el trompo y lo tonto matado yo creo que hubo un video del campo o que fuera está herido, está herido ya va, no sé dónde está ya lo vi y yo te debo ya a mi que me murieron me la te debo ya ya vamos fallados lo voy a revivir de uno no, 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 yo lo revivo y tú cubres no, no, que sé lo que viste te debo a ver ya te cureo viste, viste, viste la pata ahí, electro viste, 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 viste viste viste, viste mierda no me digas que te mate te mate ¡No, no! ¡A atrás! ¡Crees 0, 8, 2, 0, 2, 1! ¡Ready! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Girá con veros al del parque! ¡Girá con veros al del parque! ¡Entendré! ¡Me arduce al parque!